Te lo pido Padre mío, no me dejes tan solito Por el reino de los cielos, mira que te necesito Para mí tú eres el aire que me brinda fortaleza Yo te quiero al lado mío, de los pies a la cabeza Quiero que Dios te bendiga y que marque tu destino Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino Solo mi Dios conoce el amor Solo mi Dios le da protección Solo mi Dios escuche a mi voz Mi voz de ternura, de amor y pasión Para mí tú eres el aire que me brinda fortaleza Yo te quiero al lado mío, de los pies a la cabeza Quiero que Dios te bendiga y que marque tu destino Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino Solo mi Dios conoce el amor Solo mi Dios le da protección Solo mi Dios escuche a mi voz Mi voz de ternura, de amor y pasión Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino Y que escuche mis plegarias para alegrar mi camino